Amigos de La Voz de América, los saludos desde Naciones Unidas. Esta semana nos esperan discursos, temas importantes, la representación de miembros de Guaidó. Dos representantes han sido acreditados por la misión de Brasil y esto será importante porque tendrán la posibilidad de tener acceso a diferentes reuniones. Esto hace parte del apoyo de Jair Bolsonaro al gobierno interino de Juan Guaidó, mientras espera la representación del gobierno en disputa de Venezuela por parte de Delsi Rodríguez. Tenemos los detalles de esto, las reuniones que tendrá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la posibilidad de que se encontrara o no con el líder de Irán, quien ya se le entregó su visa y tiene la acreditación para llegar hasta aquí, hasta este escenario que congrega a más de 193 líderes mundiales.